Buenos días, queridos estudiantes de la Universidad de Icesi. Los saludo hoy con la esperanza de que todos ustedes y todos sus seres cercanos gocen de buena salud y de tranquilidad. En otra ocasión he explicado por qué creemos que la labor de la universidad es hoy más importante que nunca. Por qué mantenerla abierta y funcionando es una responsabilidad que beneficia a nuestros estudiantes y a la sociedad en general. Me voy a referir hoy a algunos puntos importantes relacionados con lo que ha significado este paso a la virtualidad y sobre los distintos escenarios en los que podría transcurrir el próximo semestre. Espero recoger en este corto video el espíritu y compromiso que ha impulsado nuestras acciones y que aún con todas las dificultades que hemos tenido se convierte en la mejor garantía de lo que estamos haciendo y de lo que haremos en el futuro próximo. Conocemos y defendemos las fortalezas que tiene nuestro campus y estamos deseosos de volver a aprovecharlas. Sabemos, por ejemplo, que algunas ventajas de los programas presenciales en un campus integrador e igualador como el nuestro, con muchas interacciones sociales donde todos los estudiantes tienen acceso a los mismos valiosos recursos, están afectadas. Por eso estamos desarrollando una intensa campaña para mostrarle al gobierno los usos responsables que podemos hacer del campus, conservando los más estrictos criterios de bioseguridad. Iremos volviendo al campus en la medida en que el gobierno lo vaya permitiendo y lo haremos siempre cuidando la salud de nuestra comunidad educativa. Es cierto que hay objetivos de aprendizaje que sólo pueden lograrse al nivel y con la calidad deseada en cursos presenciales. Sin embargo, esto no sucede con todas las clases. Sí sucede, por ejemplo, con muchos laboratorios, con los consultorios, la salida de campo, los talleres y los estudios de imagen, video y sonido. Y sucede, obviamente, con el programa de medicina y el contacto directo del estudiante con los pacientes en compañía de médico docente. Confiamos en una reincorporación paulatina al campus y a los espacios de práctica durante los próximos siete meses. Pero como el futuro es incierto y nuestra responsabilidad con ustedes, estudiantes, es indeclinable, queremos que estén tranquilos y que sepan que estamos haciendo planeación por escenarios. Es decir, no sabemos aún cómo va a ser el próximo semestre. Podría ser presencial, semipresencial o virtual. Lo que vemos como más probable es un proceso gradual, con muy escasa presencialidad al principio y un aumento poco a poco en esa presencialidad, en la medida en que la pandemia se mantenga controlada, como esperamos, y en la medida en que las autoridades aprecien el seguimiento estricto de protocolos por parte de instituciones y de comunidades universitarias. Sí sabemos qué haremos, sea cual sea ese escenario, para que los procesos académicos que ustedes están desarrollando sigan adelante sin mayores contratiempos, atendiendo a las mejores prácticas pedagógicas y respetando los criterios de calidad y pertinencia que definen a la universidad. La toma de decisiones en contextos de incertidumbre y la adaptación al cambio son dos competencias que hemos querido fortalecer a nuestros estudiantes y a las que hoy debemos dar ejemplo. Lo de este semestre fue una emergencia y aunque creemos que estamos superando con éxito la prueba, sabemos también que si las indicaciones del gobierno nos obligan a mantenernos un tiempo más en esta virtualidad, tenemos cómo mejorar. En todo el mes de junio y parte de julio, los profesores van a continuar su formación en educación virtual, con lo cual los programas de los cursos y las didácticas para el próximo semestre estarían mucho mejor formulados. Es razonable tener confianza en las capacidades únicas que tenemos para enfrentar con éxito esta eventualidad, aprender de ella y hacerlo cada vez mejor. En primer lugar, contamos con el importante capital académico de la planta profesoral, su experiencia y sobre todo su vocación. En segundo lugar, contamos con una sólida cultura pedagógica que se refleja en el estudio, desarrollo e implementación de las más potentes teorías pedagógicas y prácticas docentes, siendo la más importante de ellas para el presente contexto nuestro modelo de aprendizaje activo, el cual nos ha permitido apoyar las actividades tanto sincrónicas como asincrónicas de las clases virtuales. Queridos estudiantes, agradecemos el apoyo y adaptabilidad que han tenido en este semestre. Aprender en cualquier circunstancia, por imprevista que sea, debe ser un imperativo y una vocación para la comunidad universitaria. Cuando se dé el deseado hecho de volver al campus, hay algo de lo que podemos estar seguros, y es que este aprendizaje, profesores y estudiantes sacarán provecho y llevarán a la universidad un paso más adelante. Retomando lo que dejamos al salir del campus, será inevitable que una organización que aprende como Icesi incorpore a sus prácticas los nuevos repertorios pedagógicos aprendidos durante la cuarentena. Nuestro compromiso es seguir adelante con los programas de pregrado y pulgado y educación continua, de alta pertinencia y calidad, en los que incluiremos todos los espacios de presencialidad que el gobierno nos vaya permitiendo, siempre cuidando la salud de nuestra comunidad educativa. Al mismo tiempo, continuaremos trabajando en entornos virtuales de aprendizaje que resulten retadores e interesantes. La universidad la hacemos todos mediante la participación activa y creativa en los procesos formativos, tanto presenciales como virtuales. Por eso necesitamos que sigan confiando en nosotros y se matriculen para el próximo semestre. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!